Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hoy debemos reivindicar a las personas con discapacidad. Inspirar la participación, la solidaridad y el desarrollo sostenible, tracemos entre todos el mismo camino para la recuperación de la sociedad y no dejemos a nadie atrás. Estamos viviendo una post-pandemia que ha transformado a nuestra sociedad, lo que nos ha llevado a reflexionar sobre las necesidades colectivas, por lo que debemos disminuir las brechas que provocan la discriminación, la violencia, la desigualdad, la exclusión y la polarización en nuestro país. En un periodo lleno de preocupación e incertidumbre debido a los retos presentes, ya que se pronostica una recesión en las economías mundiales, es necesario centrarse en las circunstancias para afrontar los retos inteligentemente, con voluntad de progreso y adaptación a los cambios que vive y seguirá viviendo nuestra sociedad. Nosotros, como legisladores, decidimos sobre el presente y el futuro de millones de mexicanos. Somos quienes avalamos la instauración de políticas públicas encaminadas a la protección y defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables para nuestra sociedad. Pero también sabemos que hay limitaciones en la materia, por lo que debemos no sólo preocuparnos por construir un país más justo y democrático, sino hacer lo necesario para que esto suceda. Pero ¿cómo lograrlo si no creamos mecanismos financieros que apoyen y dignifiquen a nuestra sociedad? Por este motivo, la reserva que presento a esta soberanía busca que las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas que controlen en sus plantillas laborales a personas con discapacidad, que se les otorguen estímulos fiscales al impuesto sobre la renta atendiendo a sus porcentajes. En el caso de que estas empresas contraten hasta un 25 por ciento de personas con discapacidad, se les otorgará un estímulo fiscal del 5 por ciento, para un 50 por ciento un estímulo fiscal del 7 por ciento, y para aquellas que apoyen hasta un 75 por ciento que el estímulo sea mayor, llegando hasta el 10 por ciento. Es tiempo de la cohesión social. Veamos hacia otras latitudes y nos daremos cuenta de la gran verdad. En México, el 99.8 de los establecimientos del país son micro, pequeñas o medianas empresas. Estas generan el 72 por ciento de los empleos totales y representan el 52 por ciento del producto interno bruto, y se estima que más de un millón de negocios en México, uno por cada cinco, tuvieron que cerrar definitivamente a causa de los efectos de la pandemia. A su vez, más de 6.1 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, con un promedio de escolaridad de entre 4.7 años, y esto se ve reflejado en su tasa de participación económica, ya que sólo el 30 por ciento de este grupo de la población tiene empleo. La tasa para las mujeres es mucho más baja, sólo el 18 por ciento participa en el mercado laboral, frente al 42.3 de hombres con discapacidad y el 35.5 de sus homólogas sin discapacidad. Los datos son relevantes para la realidad que impera. Una de cada dos personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza y el 10 por ciento vive en pobreza extrema. La situación de vulnerabilidad se agrava más por el simple hecho de contar con alguna discapacidad y no podemos omitir la interseccionalidad en materia de derechos humanos que podría agudizar al menoscabo de estos. Es momento de construir juntos e incentivar una nueva cultura empresarial y laboral, pero con valor humano, que integre a las personas con discapacidad, que les regrese la dignidad al poder a llevar el sustento a sus hogares y que tienen mucho que ofrecer para el desarrollo del país. Recordemos que los derechos humanos tienen una naturaleza expansiva, con la intención de que los mismos no sólo existan de manera textual en una norma, sino que se apliquen en la práctica, pero ¿cómo lograrlo si no se cuenta con los mecanismos financieros que coadyuven a ello? Lo seguiremos repitiendo, en la bancada naranja el presente y el futuro de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las personas con discapacidad siempre estarán al centro, porque sus causas van al frente. Es cuanto.